Diálogo Bolivariano Anzoategui. En Socialismo, Mejor Gestión, Eficiencia Mayor. El Estado Anzoategui está por encima de la generación de la cuota de megafatios que le correspondía aportar al sistema eléctrico. Esto es gracias a la puesta en funcionamiento y consolidación de las plantas Alberto Lovera, Guanta, Alfredo Salazar de Anaco y Ezequiel Zamora. Para mediados de septiembre y octubre se pondrá en marcha la termoeléctrica de la planta de San Diego de Cabrutica, ubicada en el municipio José Gregorio Bonagas, para aportar 300 megavatios más al sistema. Así lo aseguró el ministro para el Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jessy Chacón. Estamos adelantando nuestra segunda fase, que debe terminar en diciembre. Esta planta va a comenzar a entregar 75 megavatios a finales de septiembre. Esperamos que a mediados del mes de octubre, o a finales del mes de octubre, esté entregando 75 megavatios más para 150 y en el primer semestre, el año que viene, debe entrar la segunda máquina para llegar a 300, que es el proyecto que tenemos aquí. Más de un millón de bombillos ahorradores se vendrán a la entidad oriental para contribuir con el ahorro energético y controlar la demanda. Hasta ahora, se han sustituido más de un millón de bombillos en la región. El reto es alcanzar los dos millones con el apoyo del Poder Popular y el voluntariado.